No puede ser que me trates así No puede ser que me pidas perdón y que repitas el mismo esor Acuérdate, me vengaré, cuando me busques ya no estaré Acuérdate, me vengaré, cuando me busques ya no estaré Iré a lo pasado pisado y a otra cosa a mi bien Entonces te haré a un lado y no me arrepentiré No puede ser que me hagas sufrir, compréndeme yo no puedo seguir Amándote sin no tener una respuesta a mi querer Amándote sin no tener una respuesta a mi querer Iré a lo pasado pisado y a otra cosa a mi bien Entonces te haré a un lado y no me arrepentiré No puede ser que me pidas perdón y que repitas el mismo esor Acuérdate, me vengaré, cuando me busques ya no estaré Acuérdate, me vengaré, cuando me busques ya no estaré Iré a lo pasado pisado y a otra cosa a mi bien Entonces te haré a un lado y no me arrepentiré No puede ser que me trates así, apiádate y no te burles de mí Cansado estoy de este dolor que me atormenta de sol a sol Cansado estoy de este dolor que me atormenta de sol a sol No puede ser que me pidas perdón y que repitas el mismo esor Acuérdate, me vengaré, cuando me busques ya no estaré Acuérdate, me vengaré Acuérdate, me vengaré, cuando me busques ya no estaré